Gracias David. Esta misma tarde el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, presenta al Consejo de Seguridad las pruebas que confirman el uso de armas químicas en Siria, aunque de momento al muer de nariz ya Ariza sin señalar culpables. Así es, el informe va a revelar los detalles y circunstancias del ataque cometido el pasado 21 de agosto en las afueras de Damasco en el que según Washington murieron 1.400 personas, pero no va a señalar quién cometió ese ataque porque no tiene mandato para hacerlo. Pero recordemos que es un informe basado en investigaciones de los inspectores de Naciones Unidas sobre el terreno que recogieron muestras en Siria de tierra, casquillos de bala, de municiones y también sangre y cabello de las víctimas. El informe ya está en poder del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que lo va a presentar, como decíais, al Consejo de Seguridad. Ban Ki-moon ha adelantado ya que hay pruebas abrumadoras de que fue un ataque químico, pero no ha dicho quién lo cometió tampoco, aunque aseguró que el presidente sirio ha cometido muchos crímenes contra la humanidad y que pagará por ello. Recordemos también que hoy hemos conocido los datos de la comisión que investiga las violaciones sobre derechos humanos en Siria. Aseguran que continúan allí los bombardeos indiscriminados contra civiles por parte del régimen sirio, pero que también están aumentando de forma significativa los ataques y los crímenes cometidos por rebeldes y que están siendo apoyados por combatientes extranjeros.